Yo soy Juan Manuel Sánchez Huerta, el mote Juanito y el otro mote, el púas por el fútbol americano, así me pusieron por unisipo. La casa de Pauze, Pauze quiere decir beso en árabe, tu novio le das un beso y te sabe rico, por eso un Pauze debe saber rico. Hace 44 años que pensé con un cajoncito, se llamaba la cuevita de Juanito. Ahí nací, en el 60 y antes. Muy sufrido al principio, seguro. 40 años, 73 a la fecha. Es una combinación de muchas cosas. Y ya después de algunos años le agregaron el queso, es muy sabroso. Muy sabroso. Pero el ingrediente principal que era la salsita de mole, el adobo. Ese yo creo que es la base. Y obviamente, pues, la mano de acá, este hombre que ha estado aquí 40 años o más. El Pauze es pan árabe con queso, carne y salsa mexicana. El voy a ver lleva queso, carne, jamón y queso. El normal son tres tacos, el especial son cuatro tacos y lleva piña o champiñones. El tucho lleva bistec, cocino, cebolla, 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 cebolla.